Es momento de Autoridad Deportiva TV, análisis y comentarios al estilo de Juan Carlos Medellín. Iniciamos. Encuentro de Juan Carlos Medellín. ¡Suscríbete al canal! 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 y son varias las categorías que aquí las estamos viendo pasar en estos momentos estamos aquí a la altura de los campos 1 y 2 de Ciudad Deportiva exactamente en la entrada del fraccionamiento, estamos hablando de los potos del Atlántico de Tabasco exactamente en la entrada del fraccionamiento deportiva donde vive el doctor Fernando Estrada Arnica presidente de ese club y ayer hablando en fecha actual de que estamos llevando a usted este evento bueno ayer debutaron también los dragones de Tabasco les debemos el resultado porque les reitero este programa fue grabado a mediados de la semana para pasar hoy domingo 28 que en estos momentos también se está llevando a efecto la carrera del Instituto Tecnológico de Villahermosa la número 20 que celebra 40 años el tecnológico 40 años imagínese usted y 20 años de celebrarse la carrera yo le llamé desde un principio del año pasado la carrera del 40 y 20 y eso es lo que se está celebrando en el Instituto Tecnológico y el próximo domingo posiblemente se la tengamos a usted aquí en la pantalla de Visión 10 y ya está por pasar el rector ahí estaba su director de prensa que pues ya no ya no pudo seguir corriendo ahí se detuvo un poquito aquí en la camioneta con nosotros pues dice que está checando los medios está descansando un ratín para volverse a integrar ahí en el grupo que viene corriendo ahí viene el rector ya aquí viene por el lado de lo que es la calle o el velódromo de Ciudad Deportiva aquí viene ya acompañado, escoltado de algunos alumnos y maestros ahí va, este es el rector el doctor José Manuel Piña Gutiérrez bien escoltado lo llevan ahí y algunos caminando también es una carrera meramente recreativa los premios según nos dieron a conocer serán solamente simbólicos esos premios y de ahí no va a pasar absolutamente nada pero lo que sí hay que mencionar es que todo el mundo le está poniendo las ganas ahí para poder terminar esta justa deportiva que ya se está empezando a alargar esta cola humana y hacerse grandes las distancias entre los primeros lugares y los que vienen prácticamente al fondo en lo último de el grupo numeroso que fueron más de 500 competidores se registraron un total de 610, 615 corredores más de 500 tomaron la salida ahí en las instalaciones de la División Académica de Ciencias de la Salud que se ubican exactamente en lo que es la esquina de Mario Brown y Avenida Gregorio Méndez al lado exactamente del Hospital de la Mujer ahí están esas instalaciones ahí va Miguel Octavio el coordinador de deportes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ahí va el director también de Comunicación Social o Prensa también de la Universidad y todos ellos acompañando al rector nosotros en esta camioneta que usted le puede ver ahí la redila y pues nosotros nos vamos a adelantar para ir viendo quienes son los que llegan en los primeros lugares para darle a usted toda la mejor información de lo que pues acontece hasta el momento están por llegar a los 10 minutos ya de haber iniciado esta carrera más metros menos kilos buen lema un buen lema ellos están de forma permanente en el combate a la obesidad que es uno de los males que está ahora sí que pegándonos duro sobre todo a México según o estadísticamente somos de los primeros lugares en ese sentido y esto pues hay que combatirlo como haciendo deporte mucho deporte y aquí le están dando la vuelta al óvalo de Ciudad Deportiva para que posteriormente tengan que que tomar la siguiente avenida donde van a empezar a hacer su recorrido y llegar a la mitad del mismo el destino final de esta carrera es el Instituto Juárez allí en la bajada de 27 de febrero ahí es donde se va a concluir con la carrera donde ya seguramente habrá gente de logística esperando a todos estos competidores para darles la bienvenida y después ahí la ceremonia de premiación ya les tienen inclusive preparados algunas cosas como plátano naranja hidratantes y todo lo que se puede usted imaginar para que pues no tengan ningún problema los corredores una carrera nosotros ya le impusimos velocidad al vehículo a tratar de alcanzar a quien va en primer lugar ahora sí que ningún corredor de los que estamos acostumbrados a ver de que los que ya siempre ganan las carreras no para nada aquí por los estudiantes de nutrición de enfermería de médicos cirujanos puros alumnos de esos son los que están tomando parte en la competencia así es que no hay ningún problema en ese sentido de que alguien se vaya a acaparar el lugar porque además la premiación no es en efectivo es simbólica por ahí algunos souvenirs que les van a regalar a quienes ganen los primeros lugares el caso es participar el caso es ser parte de la campaña y todos los que vienen corriendo son prácticamente puros estudiantes y maestros y personal administrativo de la división académica de ciencias de la salud de la universidad de juárez autónoma de tabasco y ahí como que me mareé con ese movimiento que hizo el camarógrafo estamos aquí pasando por la nueva gasolinera que hay en el velódromo y hay dos imagínense usted y vieron usted como se hace pegaron todos a la banqueta aquí van a tomar la avenida ejército mexicano para salir a 27 de febrero y de ahí seguirle duro y en serio hay muchos se detienen ya a dar caminar muchos ya van caminando y otros pues no paran con su ritmo su trote que llevan en esta carrera ahí van los vamos a pasar ya todos van prácticamente por la banqueta esa es otra de las cosas que tiene esta competición no se quisieron arriesgar nadie ahí van tratando de hacer el menor tiempo posible con estos competidores ahí vienen las ramas también cuidado con nuestros compañeros que van aquí en esta unidad móvil aquí vamos a llegar al centro comercial ya que está ubicado aquí en esta colonia y que prácticamente es un referente para llegar a la ciudad deportiva restaurantes bancos centros comerciales y de todo hay por estas alturas y la famosa técnica también que está ahí más atrás aquí está también los taxistas sindicato de taxistas también está por aquí y ya la circulación nos impide seguir en el recorrido hasta que no se ponga en verde el semáforo y ahí le va a asumir la chancla el chofer para que pueda alcanzar a los correos y en sí vamos en busca del primer lugar vamos en busca de ese primer lugar a ver cómo nos nos trata a ver si lo alcanzamos rápido o todavía vamos a tener que subir para seguirle dando alcance al competidor que va a la punta de todo este contingente le decía yo que hay problemas quizá por ahí para para esto del asunto de las carreras hoy nos comentaban que hay problemas para los permisos que les quieren cobrar no sé qué tanto y no sé qué otras cosas por ahí el caso es que esto podría motivar que se cancelara alguna carrera y entre ellas está la de la tecnología y esperemos que no aquí está el abastecimiento la gente que pues también como voluntarios accedieron a estar en los puntos de hidratación y ya estamos tomando 27 de febrero ya estamos tomando 27 de febrero allá atrás está el atleta y en el mes de noviembre prácticamente al final estaremos pasando también por aquí con lo que es la edición número 24 de la carrera de la victoria y luego ya van a empezar algunas carreras que van a tomar la zona de Tabasco 2000 ya no van a salir de aquella zona o bien llegarán solamente hasta el malecón viene la carrera del pavo también en diciembre la carrera del pavo el teco Aguirre Jr ya está preparándose arduamente para esta competición las inscripciones ya las pueden hacer busquen ahí la página del club Venados o Pedro Aguirre ahí en las redes sociales y ahí se pueden inscribir ya están buscando todo lo que van a necesitar para esto que esperemos sea del agrado de mucha gente y aquí estamos por la fuente de los niños traviesos y seguimos por 27 vamos a pasar también el reloj de las tres caras que antes le decían el reloj de las tres mentiras pero ya desde que lo arreglaron al parecer la hora ya funciona nosotros le subimos la pata aquí a la camioneta para poder ir en pos de Doña Blanca dijera la canción no ir en pos del primer lugar aquí vamos a pasar por donde vive también Pasión Cristal luchador bueno y también también hoy en la tarde si usted quiere ir de veras a las 6 de la tarde está la función de lucha libre viene el porqui super porqui brazo de plata Proyede está organizando precisamente esa función de lucha que será en el lienzo charro de Tabasco 2000 ahí va a ser la lucha libre así que no se la pierdo si hay varios eventos hoy domingo estamos llegando todos ustedes a temprana hora tiene usted muchísimo tiempo para decidir si va a ver a los potros del Atlante de Tabasco ahí están se había que juegan a las 4 de la tarde contra Yalmacán en la tercera división o bien se van a las 6 de la tarde a la lucha libre allí en Tabasco 2000 allí en el lienzo charro es cuestión de pensarle nada más para poderse ir a divertir a cualquier lugar que usted escoja aquí está el reloj de las tres caras o lo que se le llama el reloj de las tres caras o como se le conoció en su momento pero ya más moderno y toda la cosa y vamos a llegar al entronque de paseo Tabasco donde vamos a doblar hacia abajo buscando llegar al malecón y retornar otra vez y retornar que yo considero que ahí va a estar algo complicada la carrera pero esperamos que no esperemos que no porque eso dará la oportunidad de que pues muchos demuestren de que están hechos porque la subidita no está tan tranquila que digamos y sobre todo que ya prácticamente le están llegando a los 20 minutos de trayecto ya para la distancia que es pues ya deberían de estar prácticamente cerca y aquí todavía les queda bajar hasta malecón volver a regresar otra vez a 27 y enfilarse hacia el centro para llegar a la bajada a 27 y ahí en el instituto Juárez ahí es donde van a estar así es que aquí dándole instrucción a los corredores por donde deben de tomar ya tienen que llegar hasta el malecón ya les queda algo de de trayecto algo de camino que recorrer no es fácil la empresa este que va aquí en primer lugar es Jesús Quesada Gómez que lleva ahí el primer lugar me parece que si es él le vamos a checar bien el nombre porque pues ni esto se puede confiar le reitero son puros estudiantes que quizá en su momento pues compiten pero hoy podría ser diferente hoy podría ser diferente pero la universidad Juárez propuesta hacer ahora sí que muchísima actividad por ejemplo acaba de estar Gilberto Alcalá árbitro ex profesional estuvo en uno de los eventos deportivos que organiza la universidad se dio a conocer un torneo de artes marciales que se va a celebrar también en la universidad por ahí viene la copa Yisa y Can que organiza la asociación de karate y ahí mismo en ese evento se realiza la copa Juchimán de karate y bueno pues también es de la misma universidad está el super maratón aeróbico también en este mes que viene el super maratón aeróbico que seguramente va a reunir a muchísima gente a muchísima gente que practica este deporte y que será quizá un éxito como han sido las ediciones anteriores y más adelante en el mes de noviembre la tradicional copa revolución de físico constructivismo donde la universidad siempre le ha puesto quizá es la cereza del pastel de todos los años y de todos los eventos deportivos que ellos hacen así es que hay bastante todavía que hacer en materia deportiva en la universidad de Juárez Autónoma de Tabasco y ni se digan lo que es la labor educativa su lema pues bien lo lo dice bien lo dice hay que pues estudiar cuando se tiene la duda y hay que actuar cuando hay fe indiscutiblemente y ese eslogan pues es parte y ahorita ya con las nuevas estrategias que tienen el gen de la UJAC también por ejemplo orgullosamente universitario y varios más que han estado utilizando tienen sus equipos de fútbol americano y de varias disciplinas más y pues la universidad en lo que es el deporte universitario es de las que encabezan claro sin menospreciar al instituto tecnológico de Villahermosa que reitero en este momento debe de estar pues ya en la culminación de de su carrera ya a esta hora ya se corrió y seguramente ya están en la ceremonia de premiación en estos momentos ahí todos ya ir acercándose al malecón ya este joven que va en el primer lugar y que pues va muriendo la muestra en esta competencia aquí estamos llegando ya a lo que es la glorieta y aquí va a retornar otra vez sobre paseo tabasco va hacia arriba hasta catedral doblar a 27 de febrero el tiempo soleado nombre 22 minutos pasaditos ya de competencia de este joven estudiante que va en el primer lugar imagínese cuantos vienen allá atrás todavía y que vienen demasiado lejos pero bueno ni hablar ni hablar ahí tendrán que que esperar tendrán que seguir en el mismo sentido y darle aquí vamos a ver algunos quizá en el regreso hacia allá arriba de los que vienen a ver si volvemos a ver el rector no se ha quedado muy atrás en la competencia y dijo que él la termina la carrera porque la termina pues ya lo vamos a ver así de fácil ya lo vamos a ver ahí cuando estamos en la meta ubicados y esperando a todos los corredores eso es lo lo bueno en este caso sobre todo esto y esperemos que también bueno pues la mayoría de los competidores logre terminar ahí está una de las organizaciones políticas que hay en la capital tabasqueña por lo que está pasando ahorita el corredor que va a la punta precisamente y mientras usted está escuchando nuestra voz dándole nosotros a conocer el pormenor de lo que va a contestar en la carrera mientras tanto usted escucha de fondo musical ahí la música tabasqueña de tabasco espectáculo un excelente excelente disco de veras que si usted tiene la oportunidad adquiéralo adquiéralo muy bonitas canciones de tabasco así es tabasco el hombre del sureste en fin muy buenas y bueno también le vamos a tener a usted en nuestros siguientes programas la pesca del robalo allá en chiltepec paraíso tabasco un torneo bueno donde pues el ganador se llevó prácticamente los tres primeros lugares o sea que se corchó con tres motores de la marca que nosotros nos patrocina el mejor motor del mundo suzuki suzuki que es un motor completamente ecológico no hace ruido no contamina en fin y usted lo puede adquirir en las diferentes direcciones que va a aparecer de repente por ahí para que usted se acerque si usted vive a la hora de algún río y necesita todo lo que tiene que usar para navegarlo bueno pues ahí lo tenemos en suzuki marín ahí frente al centro de eventos sociales sacil exactamente en la avenida méndez ahí estamos antes de llegar a la entrada de la florida ahí puede usted checar todo eso también estamos en ciudad pemex macuspana ahí lo podemos atender en ciudad del carmen campeche y tenemos algunas gentes que están ubicadas en la zona de los ríos donde usted puede contactarlas para poder adquirir todo esto que que le puede servir para lo que es la pesca deportiva le vamos a atender la próxima semana a todo lo que ve también lo invitamos para que pues vaya a hacerse pues todo lo que usted quiera en pies y manos sobre todo en los pies en happy fit aquí está la clínica podológica al cuidado de tus pies está en la avenida paseo tabasco 1203 plaza office max ahí se cuenta con especialistas no olvide 316 3184 es el número telefónico happy fit y también si usted ya anda se ha encarregado restaurante pijijes y también el bar la carrojería usted vaya a celebrar lo que usted quiera el mejor lugar para comer o para celebrar no olvide el restaurante pijijes restauraciones 316 5121 ahí se puede comunicar bueno ya este chamacón está ahora así que muy bien colocado y ya va a tomar prácticamente la recta final ahí está ya prácticamente completando todo el recorrido de 7 kilómetros ya se enfila se la meta nosotros en cualquier momento también vamos a agarrar velocidad ya ahí la agarramos ya para irnos hasta donde se ubica la meta y ahí también usted nos va a disculpar con el zangoloteo de la cámara esperemos no no se va a este a marear ahí en su casa pero el vehículo ya tomó velocidad para poder en este caso llegar primero a la meta y y tener la llegada de los corredores acercándonos ya al instituto Juárez y allá dejándolos allá atrás a los corredores que ya no van a tardar en hacer su arribo precisamente a esta ubicación donde está la meta ahí estamos pasando por la concha Linares ya y también pues ya por el parque que está aquí ubicado en antes de la calle Rayón aquí lo vamos a pasar precisamente que hay un tope tope borrego ahí se sintió parece que está temblando pero no no va a creer que está temblando ahí en las sombras se pueden ver a los integrantes de la prensa que aquí ya tomaron la bajada aquí se va a parar ahí están en las sombras usted los puede ver y quizás hasta los vea brincar por ahí aquí ya se paró el vehículo un taxi que nos pasa y aquí está nuestro camarero bajándose precisamente de la unidad para irse a ubicar allá a la meta y poderle dar a usted la llegada pero no se preocupe la tenemos en dos ángulos para usted así es que no habrá ningún problema ahí mientras el camarero pasando 50 mil problemas para poder ubicarse ahí con ustedes pero bueno son gajes del oficio ahí está Irineo varios compañeros de los medios Samuel también el gran Samuel el enamorado Samuel del diario novedades lo viera usted en eso ya ve que el refresco este de coca cola trae los nombres que comparte con alguien viera anda buscando un nombre en especial pero no lo encuentra no lo encuentra cada lugar cada lugar que vamos es abrir enfriadores y desbaratar a los que ya están arreglados hasta que lo encuentre ya le voy a decir en la próxima oportunidad el nombre para ver si usted la ve si usted ve ese envase con ese refresco no lo guarde porque ya este muchacho es capaz se suicida por no encontrarla y bueno ya a la distancia ya se ve llegando el corredor el primero y ese es precisamente Jesús Quesada Gómez que mantuvo el ritmo mantuvo el paso aquí está llegando ya vamos a ver en cuanto para el cronómetro 29 con 46 29 con 46 llegando en la primera posición ahí está y bueno pues nosotros le vamos a dejar precisamente con la llegada de los demás competidores así es que quédese con este con esta imagen mientras nosotros nos preparamos también para la premiación y las entrevistas así es que adelante con la llegada de los competidores y gracias a los amigos de la policía estatal de caminos por el apoyo prestado para esta competición sigue la llegada de los competidores y ¡Suscríbete al canal! 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 en el interior de las instituciones. Entonces ahora vamos a organizar 11 carreras más, porque tenemos 12 divisiones. Y con este lema, precisamente, de más metros, menos kilos, de kilos compañeros del LISTE, que son unos grandes promotores, al igual que en nuestra área de servicios médicos, en la universidad, de que tenemos que hacer mucho ejercicio, y que debemos de combatir la obesidad. Por eso es que también ustedes están haciendo historia como División de Ciencias de la Salud. Dicen que el movimiento se demuestra andando. Así que ustedes hoy pusieron el ejemplo. Bravo. Ahora el asunto es que voy a tener que seguir entregando, porque tengo que correr 11 caras más. Pero bueno, una vez más al señor director, a Javier, a Miguel Ángel, a Miguel Octavio, al señor Fedegrado del LISTE, a todos del área de logística, nos guardamos seguridad, a todos los del área compañeros del deporte, que han organizado muy bien. Pues decirles otra vez, muchísimas gracias, que de verdad es muy importante que nos ejercitemos, porque tenemos que combatir la obesidad, y que es mejor que los alumnos de la División de Ciencias de la Salud pongan el ejemplo. Muchas felicidades a todos. Señor rector, nos da muchísimo gusto ver que se predica con el ejemplo, y eso es magnífico, porque de una u otra manera los estudiantes le siguen en lo académico por su calidad, que nos será ahora que les demuestra que también el deporte es bueno, es una parte fundamental para el desarrollo del ser humano, y que usted predica con el ejemplo. Hoy participa en esa carrera que hace la División de Ciencias de la Salud, y que es un gran éxito, porque toda la comunidad aquí está de esa división. Así es. Nuestro modelo educativo marca una educación integral. No podemos hablar de una educación integral si no hay deporte. Entonces vamos a promover mucho el deporte, no solo desde el punto de vista educativo, sino también de salud. Como ustedes ven, el lema de esta carrera es más metros menos kilos. Entonces queremos combatir la obesidad de frente. Así que los alumnos de la División de la Salud nos están poniendo un gran ejemplo, y ahora lo vamos a hacer también en todas las divisiones académicas, para que los estudiantes cada día se ejerciten más, y se animen a participar en algún tipo de los deportes que tenemos. El deporte ha sido una base fundamental, y usted se ha preocupado por promoverlo de muchas maneras. Las conferencias de María de los Ángeles, la misma carrera de los Ángeles, que creció ya en distancia, en premiación, y en varias cosas, ahora meter en las divisiones ese tipo de actividades, bueno, darle uso, como se debe también a la unidad deportiva de la universidad. Creo que el deporte está siendo uno de los pilares fundamentales, como para que el deportista, pues, piense ir hacia esa casa de estudios, y que el que esté en la casa de estudios, sepa que practicando el deporte también puede ser grande en la UJAT. Sí, claro, sí, hemos tenido deportistas muy destacados, que han destacado a nivel nacional e internacional, así que los vamos a seguir promoviendo, pero insisto mucho, el motivo de esta carrera fue, más metros, menos kilos, ¿no? Tenemos que combatir la obesidad, por eso es que también hicimos la estrategia al interior de la División de Ciencias de la Salud. Cumplimos dos objetivos, promover el deporte y convertir la obesidad, pero bueno, esto nos marca el camino de que ahora tendremos que promover estas carreras al interior de cada una de las divisiones académicas. Viene otro evento más deportivo, que es la Copa Revolución, que sin duda alguna es otro de los grandes eventos que identifican a la universidad. Tenemos también el Gran Manatón Aeróbico, a la primera quincena de octubre, cada año ha superado en récord, toda la esplanada de rectoría se llena de participantes, así que consideramos que este año no va a ser la excepción, el Gran Manatón Aeróbico, así que estamos haciendo una invitación. Y tenemos nuestra Copa Revolución. ¿Ese es un sello de la universidad? Ya es un sello, ya la Copa Revolución ya lleva más de 30 ediciones, así que bueno, es una copa que ya tiene mucha tradición. Pues muchas gracias, señor rector, felicidades y el mensaje que le quería estar a la comunidad universitaria. Bueno, primero que nada agradecerles el que hayan cubierto nuestro acto deportivo. La comunidad universitaria se lo agradece, que los medios se ocupen de nosotros. Y el mensaje final es a los muchachos, tenemos muchos talleres deportivos, tenemos ya muchas instalaciones deportivas, que las aprovechen, que las aprovechen al máximo. Lo mismo, invitamos al público en general a que los fines de semana, si quieren visitar nuestras instalaciones deportivas, ahí en tierra colorada, lo van a poder hacer. Muchas gracias. A sus órdenes. Después del corte, más de Autoridad Deportiva TV. Porque usted lo pidió, nuevos modelos fuera de borda de dos tiempos Suzuki, diseñados para ofrecerle la potencia y el rendimiento requerido cuando lo necesite. Motores de dos tiempos fuera de borda Suzuki, de 15 y 40 caballos de fuerza, ideal para el intenso trabajo diario que la pesca comercial exige. Los motores Suzuki de dos tiempos son de fácil operación, arranque rápido y bajos costos de mantenimiento. Y recuerda, si quieres los motores de dos tiempos más confiables, elige siempre Suzuki. Suzuki Marín, Avenida Mentes, 1516, Colonia Jesús García, teléfono 131-4471, Villa Román, Sazabastro. Nuevo Hotel Central, en el centro de Tenosique, habitaciones climatizadas, ideales para su descanso. Nuevo Hotel Central, calle 26 por 19, en el centro. De vacaciones con su familia, o de negocios, Nuevo Hotel Central en Tenosique, estacionamiento, TV por cable, agua caliente, y cafetería. Reservaciones al teléfono, 934-34-201-30. No se pierda, Nuevo Hotel Central, atrasito, del Palacio Municipal. Esto es, Autoridad Deportiva TV. Continuamos.